¿Qué pasa, chavales? Ah, tío, que te estamos esperando para hacer balance. ¿De qué? Bueno, pues de nuestra deconstrucción. ¿Cómo va vuestra masculinidad? ¿Qué sentís? ¿Nadie tiene nada que decir? Muy bien, Pedro. Venga, va, ábrete. Ah, no, que no era a ti. Otra cañita por aquí. Dos, tres, tres. Venga, va, pues que sean cuatro. Santi, tío, anímate. Si ya tienes el diploma. Hostia, ¿dónde estará eso? Yo creo que lo he tirado. ¿Hace falta que recuerde las cagadas de la primera temporada? No hay huevos a liarlo más en la segunda. ¿Qué no? Pues se la voy a recordar. Dentro vídeo. ¿Con quién habla? La masculinidad tradicional es tóxica. Y este curso es una oportunidad para repensarlos. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. Buenos días, gente. Los tiempos están cambiando, Pedro. Hola. Cristina, va a ser nuestra nueva directora de programas. ¿Me estás echando por ella? Hola. Eh, cariño, estoy algo cansadillo. Nuestra vida sexual está muerta. ¡Muerta! ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. Yo estoy muy bien solo. Pues su historial del navegador no dice lo mismo. Tetas gordas, interracial... Voy a pedirle a Luz que se case conmigo. Tres años ya, madre mía. Por eso quería aprovechar para proponerte algo. Abrimos la relación. Ya no hay que ceñirse al modelo de pareja patriarcal y monógama. De repente todo es patriarcal. Somos un virus. Y habéis declarado la guerra al cromosoma Y. ¡Mamá, déjame vivir! Bájame ahora mismo, la niña te denunció. ¿Qué haces? A Tintia le han pagado 2.000 euros por subir una foto bebiendo kombucha. Tintia, tienes medio millón de followers, tú que tienes 500. Tienes que borrar a mamá de tu memoria corporal. Y para eso, pues tienes que follar con él. Hija, que es que 10 son muchas. Es enorme, Luis. ¡No, no, no! ¡Apágalo, apágalo! ¿Te están llamando? Sí, ahora lo cojo, cariño. Nos hace falta ese curso. Mi masculinidad no la deconstruye ni yo. ¡Ah, no te cierres, Raúl, por favor! Personal training. Te prometo que te pongo el culo como una roca. Cariño, que me he metido en una aplicación de tríos. Y he hecho una selección. ¿Quieres verlas? Es que tengo mis dudillas sobre este curso. Tú no le busques más citas a tu padre. ¿No ves qué le pasa? Es antinatural. Su cerebro no está preparado. ¡Hostia! Úsala para lo que quieras. Como ahora yo estoy ingresando y tú no, pues... Una manera de compensar. ¿Y este chico tan mapo quién es? Hija de la grandísima puta con el entrenador. La nueva masculinidad. ¿Seguro que es buena? Por eso, quiero presentaros mi curso de reconstrucción de la virilidad. ¡¿Qué somos?! ¡¿Qué somos?! Es que se me están disparando los seguidores. Y me han ofrecido un puesto en nuestra sede de Ámsterdam. ¿Te vendrías conmigo? ¡Hijo de puta! Te he vuelto con mi novia. Lo siento. ¿Qué opinas de la repentina popularidad de tu novio? Me están cancelando todos los curros. ¿Recuerdas cuando hubo inaugurado en esta casa? ¡Quiero follar! Fíjate, visto así desde la distancia, teníamos que haber follado. Raúl. Raúl, me cago. No me lo puedo creer. ¿Tú me has estado engañando? ¡Qué éxito el curso, amor mío! ¡Menuda emoción me han dado! ¿A mí me han insultado? ¿A ti por qué? Por ser tu novia. ¡Hola, cariño! ¿Qué has hecho? Está mucho más cariñosa. Le vendí tu parte del restaurante ajero. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Me lo das en casa? ¿Por un euro? ¿A qué le tienes? Es broma, ¿no? ¿Me estás dejando de verdad?